Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola como están bendiciones para todos te invitamos a quedarte hasta el final de este video Nosotros somos Magister Comunica Seguimos ofreciéndote lo último de la noticia en tiempo real Recuerda suscríbete al canal y activa la campanita Síguenos en Instagram como arroba Magister Comunica Para que no te pierdas ningún video Atención último minuto Iván Simonovic reveló rec de delincuentes que ejecutan bloqueo y censura a través de Can TV El comisionado especial de seguridad e inteligencia de la presidencia encargada Iván Simonovic a través de su cuenta en la red social de Twitter Informó que identificaron una rec asociada al régimen de Nicolás Maduro Que ejecuta a través de Can TV operaciones de bloqueos y censura en el país Simonovic en la publicación resaltó que los chinos desde Can TV crearon para el régimen miles de trolls Que chequean las redes Esto con el fin de neutralizar la voz de los que se atreven a disentir, criticar o evidenciar lo que pasa en Venezuela Ante esto, el comisionado publicó un listado de los delincuentes que ya se encuentran investigando A continuación el listado publicado por Simonovic Jorge Márquez, Gustavo Núñez, Juan Miranda, José Tavares, Wilbert Chacón, Tomás Jaspe, Jesús Carvajal, Adriana Noguera, Osman Lee Silva, Edixon López, Andy Pérez, Johnny Camacho, Melvin Enríquez, Marlon Pérez, Arelby Colmenares y Samiel Pérez Esta es la lista de los delincuentes que ya estamos investigando Y tratan de acallar las voces de quienes denuncian la verdad de lo que sucede en el país Palabras de Iván Simonovic Estados Unidos y Colombia reafirman compromiso para el restablecimiento de la democracia y estado de derecho en Venezuela El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Colombia, Iván Duque donde ratificaron el compromiso compartido de ambos gobiernos para el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Venezuela En la llamada, Blinken expresó su agradecimiento por la asociación multifacética entre Estados Unidos y Colombia y se comprometió a continuar nuestra estrecha cooperación en materia de seguridad, desarrollo rural y antinarcóticos De igual forma, el jefe de la diplomacia del gobierno de Joe Biden expresó su agradecimiento por la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de otorgar estatus de protección temporal a los más de 1.7 millones de migrantes venezolanos en Colombia Ok, vamos con la siguiente noticia Asamblea Nacional Legítima aprobó proyecto para la defensa de los activos venezolanos en el extranjero La legítima Asamblea Nacional de Venezuela debatió el proyecto de acuerdo en defensa y protección de los activos de la nación un proyecto postulado por el diputado por el estado Anzuategui, Marco Aurelio Quiñones El proyecto fue leído por secretaría y fue aprobado en su mayoría por los diputados asistentes a esta asamblea Dicho proyecto se trata de hacer uso de los activos en bancos internacionales propiedad de Venezuela para realizar los pagos de las deudas externas del país Wow, pero que buena noticia Luis Almagro responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro de la crisis medioambiental en Venezuela En Venezuela existe una crisis económica, social, educativa, hospitalaria, humanitaria, entre muchas otras más El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que la crisis medioambiental de Venezuela está ligada a las políticas del régimen de Nicolás Maduro Los vertidos de petróleo amenazan al Caribe y el mercurio de la extracción de oro pueden venenar a las comunidades que consumen peces de agua dulce Otro nefasto efecto de la dictadura de Nicolás Maduro Así lo dijo Luis Almagro a través de su cuenta oficial de Twitter Con esta declaración Luis Almagro deja en evidencia que los venezolanos son víctimas de las acciones del régimen de Nicolás Maduro desde hace años y la comunidad internacional no ha acatado los llamados realizados por las diferentes personalidades del mundo político internacional No te vayas, seguimos con más noticias Refinería de Puerto La Cruz es tendencia porque informan que reinició su producción de gasolina La unidad está produciendo al menos 15.000 barriles de gasolina Así lo dijo a Reuters, el secretario general de la Federación Petrolera y líder sindical José Bodas y otras cuatro personas relacionadas con la operación que hablaron bajo condición de anonimato El reformador estuvo detenido unos cuatro años y fue reactivado tras meses de reparaciones ¡Viva Venezuela! ¡Carajo! Atención a la siguiente noticia Mario Silva se pronuncia asustado sobre la detención del destaferro de Maduro, Alexa ¿Qué pasa con Alexa? Alexa es un preso de Estados Unidos En Cabo Verde Igual como Estados Unidos le está violando los derechos humanos a todos los que tienen preso en Guantanamo Es una orden directa de Estados Unidos A Cabo Verde Y se están violando los derechos Y el único pecado que tiene al ESAP Y vean que le han hecho campaña a la ESAP en contra Lo han puesto de corrupto, de empresario corrupto, yo no sé qué Y el único pecado que tuvo que al ESAP fue traernos alimentos Fue el único pecado Se le nombró embajador Se le envió como embajador especial Para tratar asuntos referentes a la posibilidad de traer alimentos para acá, para Venezuela De resolver temas de repuestos, temas de refacciones Y lo metieron preso Pasando por Cabo Verde Se está violando no solamente los derechos humanos a la ESAP Sino que fue una medida para advertirle a cualquier empresario Cosa que la denuncia Elena Dujan Para enviarle un mensaje a todos los empresarios privados Vean bien Privados que quieren cooperar con la revolución bolivariana Y traer alimento El miedo se apodera del chavismo Continuamos con más noticias Estados Unidos monitorea envío de buques iraníes con combustible a Venezuela Mientras Irán hizo tres envíos de gasolina a Venezuela en los últimos meses En desafío a las sanciones de Estados Unidos La administración de Joe Biden aparentemente no hizo nada Para detener a los petroleros Lo que indica una reticencia A hacer cumplir las sanciones Y una astucia por parte de los aliados Ante Estados Unidos para evadirlas Dos buques de propiedad de la Compañía Nacional de Cargueros Irání NITS por sus siglas en inglés El Faxon y El Fortune Entregaron varios cientos de miles de barriles de gasolina iraní En la ciudad venezolana de Puerto la Cruz A fines de enero Y principios de febrero El tercer petrolero del NIC El Forest Entregó otros 270 mil barriles de gasolina en la ciudad de Puerto Cabello El 20 de febrero pasado Las entregas fueron confirmadas por una variedad de fuentes no gubernamentales Incluido Tankertraker.com Un servicio en línea que rastrea los envíos globales de energía Utilizando imágenes satelitales y datos marítimos Y el servicio de noticias de mercados de energía Con sede en Londres Argus Media La confirmación adicional provino de la agencia de noticias Reuters Irán comenzó a enviar envíos irregulares de gasolina a Venezuela Su aliado antiestadounidense de hace mucho tiempo en mayo pasado Para ayudar a Caracas a manejar la escasez de combustible nacional Derivada de refinerías en ruinas Y la mala gestión del gobierno en la principal nación productora de petróleo A cambio de las entregas Caracas ha proporcionado a Terán oro Excedentes de combustible para aviones venezolanos Y otros productos básicos Según funcionarios estadounidenses y venezolanos E informes de Argus Media y Reuters Que citan documentos de envío y fuentes informadas respectivamente La administración del presidente Donald Trump Que había sancionado tanto a Irán Como a Venezuela Respondió a los envíos de gasolina de mayo y junio de Irán Cuando el servicio persa de la BOA Preguntó Por la respuesta de la administración a los tres envíos de gasolina Iraní a Venezuela A fines de enero y principios de febrero Un portavoz del departamento de Estados Unidos Dijo el 24 de marzo Estamos saltando de los informes de un intercambio petrolero venezolano iraní Y continuamos monitoreando la situación El gobierno de Joe Biden también ha expresado su voluntad De aliviar las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán Como parte de un proceso diplomático para revivir un acuerdo del 2015 En el que Terán prometió a las potencias mundiales Reducir las actividades nucleares que podrían convertirse en armas A cambio de un alivio de las sanciones globales El éxito de Irán en el envío de gasolina a Venezuela También se puede atribuir a sus décadas de experiencia En eludir las sanciones estadounidense Una de las técnicas recientes ha sido disfrazar los barcos como cargueros Que no son propiedad de la flota iraní Y no tienen la bandera iraní Parte de la razón por la que no se han producido nuevas incautaciones de petróleos iraníes Desde agosto Es que le ha tomado algún tiempo al gobierno de Estados Unidos descubrir estas técnicas Así lo dijo Otto Lengy El analista de Fede dice que un factor que impulsa a Irán y Venezuela A desarrollar nuevas técnicas para evadir las sanciones de Estados Unidos Es la ganancia financiera obtenida por los involucrados en los envíos ilícitos de combustible La industria de la evasión de sanciones que facilita estos acuerdos costosos y tortuosos Genera mucho dinero para las figuras del régimen en Terán y en Caracas Que mueven los hilos y las incentiva a seguir creando formas cada vez más ingeniosas De liberarse de las sanciones de Estados Unidos Así lo dijo Otto Lengy ¿Y usted qué opina? Recuerda suscríbete al canal Activa la campanita para que no te pierdas ningún video Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real Síguenos en Instagram como arroba magister comunica Nos vemos en el próximo video Se les quiere mucho Hasta la próxima Muchas bendiciones